Esta clínica, como sabemos, es una clínica que es gratuita, que está siendo impartida aquí en el Polideportivo, donde se consta con tantos clínicas y encuentros con distintas localidades a nivel nacional, donde el invitado especial y nueve veces campeones, Boston College, aquí presente en la región, a nombre de nuestro alcalde, don Julio Uribe, hacemos la invitación abierta a toda la comunidad que venga a formar parte de las clínicas deportivas y también asista a estos encuentros, lo que es muy bueno es empezar a potenciar y a reactivar estas áreas que son deportivas para la comunidad y también potenciar todo lo bueno que nos saca como comunidad el deporte. Nosotros a través del Instituto Nacional de Deportes estamos aportando un FONDEPORTE que había postulado el colegio para desarrollar la disciplina de vóleybol en la región, pero esto se agrandó gracias a la iniciativa y al apoyo de la municipalidad, de otras organizaciones, el aporte igual de la Corporación de Deportes, se ha logrado un hermoso encuentro de vóleybol, vinieron ex seleccionadas nacionales igual a hacer la escuela para enseñar, para incentivar que es lo que necesitamos volver al deporte. Así que nosotros como institución vamos a seguir trabajando tras el Ministerio del Deporte, como les decía, creando más infraestructura, se vienen grandes proyectos, pero también debemos desarrollar grandes encuentros y no solo deportivos como lo hemos hecho con básquetbol, también otras disciplinas que también podemos hacer un subamericano de vóleybol a través del gobierno regional y otras disciplinas en este hermoso lugar. Nosotros siempre dijimos vamos a apoyar el deporte y estos son los resultados. Estamos apoyando al 100% el deporte de nuestra comuna y hoy día tenemos delegaciones de cuatro partes de nuestro país. Estamos muy contentos en recibirlo y bueno, el deporte refresca el alma, por lo tanto Aysén se viste de gala para poder recibir estas delegaciones, que ellas hoy día están haciendo clínicas deportivas con nuestra deportista Aysénina. No nos queda más que seguir apoyando para que todas estas actividades resulten de la mejor forma y podamos trabajar por el bien de nuestros jóvenes y por el bien del deporte de nuestra comuna.